La salida de Byron del desafío de Boss ha causado muchísimo revuelo en redes sociales. Hay quienes se burlan de este por haberse creído más y por ser muy creciditos según las redes sociales. Pues vimos cuando este le fue a entregar uno de los chalecos a los niños de Gama y le dijo que se pusieran las pilas porque el próximo iba para Kaboom. Y la sorpresa fue que Gama ganó la siguiente prueba y le pusieron el chaleco a Byron y hoy ya no está dentro de la competencia. Esto sin duda nos deja no solamente a Byron sino a todos una lesión de vida donde dice que hay que manejar la humildad. Esto le pasó a Byron que se confió un poco, se relajó y al final fue superado por incluso Escudero que es el que más subestiman dentro de la competencia. Lo cierto es que a Alfa las cosas ni siquiera le salieron como pensaban pues estos querían que supuestamente saliera Byron para que luego por la salida que tuvo MacArthur por una lesión volviera a reingüenzar Byron pero producción al parecer los escuchó y mucho antes de que se diera la prueba del desafío a muerte sacaron a MacArthur para que volviera JP del que incluso Alfa y otros equipos se burlaban por su mal desempeño dentro de la competencia. ¿A ustedes qué tal les pareció esto? Déjenmelo saber en los comentarios.